Bueno, buenas tardes, ¿cómo lo dice usted? Bien, bien, creo que con un poco más de confianza, sin duda, porque ya venimos de tres triunfos consecutivos, el equipo está mostrando una buena cara, va encontrando una solidez, el ritmo del partido también va sirviendo, y, ¿cómo lo dice usted? La energía va cambiando, es algo, es como una sinergia que se va generando, y es importante que dentro del plantel se está sintiendo y que la gente también lo empieza a sentir, porque, bueno, es algo que siempre contagia, o sea, va, como por ahí lo dice siempre el cuerpo técnico, el contagio tiene que ser de adentro para afuera, y creo que se está viviendo eso, y, bueno, el grupo, el equipo, el plantel en general, el staff, toda la gente que compone el club está generando esa linda sinergia que, bueno, que esperemos que la podamos seguir manteniendo. Hola, Jonathan, buenas tardes. ¿Se puede romper este próximo domingo ese maleficio de esa racha de clásicos que no ha podido ganar Motagua en estos dos últimos, qué sé yo, 15 clásicos ya prácticamente 14? Buenas tardes, prácticamente, lo dijo usted. No, a ver, nosotros tenemos que trabajar para, como lo dice usted, romper esta cantidad de partidos que no hemos podido ganar. Hemos estado cerca, sí, pero no alcanzado. Tenemos que trabajar, ver lo que hemos cometido mal, los errores, poder solucionar esas pequeñas fallas, porque si nos damos cuenta, tal vez, de, creo que los últimos cuatro partidos, donde más por ahí sufrimos, ha sido en los últimos minutos, y sin duda que puede ser una de las cuestiones a trabajar, a tener en cuenta. Pero en sí, por ahí como lo decía tu compañero, tu colega, el equipo hoy muestra otra cara, viene con otra energía, con otro movimiento, un sistema de juego parecido, pero diferente a la vez. Entonces, creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta, que el equipo va mejorando, y bueno, también seguramente analizar las cuestiones del rival, pero esperemos que este próximo partido sea el indicado. Germán. Por acá, Jonathan, un gusto saludarte. Cuando estuviste tan cerca en los clásicos pasados y te quedaste ahí por poco, incluso eliminarlos, sacarlos de la final y todo, ¿qué crees que falta para poder dar ese golpe final y poder hacerle este golpe en esta nueva edición? Bueno, antes que nada, buenas tardes nuevamente. Dentro de las cuestiones principales creo que pasa la concentración. Muchas veces, en los minutos finales, por ahí es donde hemos sufrido, como lo hemos hablado, pero la concentración no se puede, y creo que es ahí, porque es donde uno por ahí deja de pensar, le cuesta un poco más por el cansancio, deshidratación, la acumulación de diferentes factores, el estrés, generan muchos problemas, y los principales vienen en la parte mental, en la parte psicológica, donde uno necesita estar más enfocados, entonces tenemos que buscar solucionar ese problema, poder llegar al tope de nuestras cualidades a los últimos minutos, y creo que también buscando siempre el resultado, creo que va a ser una de las formas, una de las alternativas de en esta ocasión no volver a sufrir en ese momento. Johnny, gusto saludarte, buenas tardes, preguntarte en esa misma dirección, ¿qué se habla, qué se dice en el interior, ustedes, los jugadores, con esa molestia de no poderle ganar Olimpia en 15 partidas? A ver, no es algo que tampoco, la verdad, como lo dicen ustedes, por ahí no lo estamos hablando tanto de hace tanto que no ganamos, o cuestiones así, sí vemos como este partido una nueva oportunidad de poder volver a ganar, de seguir con la racha positiva que venimos, de seguir sumando puntos, estar en la parte alta de la tabla, en el último partido de Copa llegamos a estar por la diferencia de gol, el puntero en fase de Copa, creo que ahora tenemos la oportunidad también ahora en la liga de estar otra vez, seguir estando en la parte alta, y es principalmente eso, más allá de que sí, que uno los clásicos los quiere ganar, está esa sensación de que hace bastante no podemos, y sería un lindo momento, por lo mismo que venimos con buena energía, venimos con buenos resultados, jugando el equipo cada vez mejor, intentando de que todo lo que venimos pasando, haya sido por algo y para algo, entonces, más que una situación de acumulación de derrotas, sea más que nada una acumulación de victorias de lo que venimos haciendo. Buenas tardes, Jonathan Benito, el canal 8 Deportes y Deportes Entre Líneas, sabiendo, y hablemos un poquito más de la línea defensiva, este inicio de campeonato, han recibido gol en todos los partidos, ¿cómo maneja eso, esa última línea, y vos específicamente, sabiendo que sos el portero, capitán de este equipo, para que no les afecte, enfrentando a un equipo como la línea? No, bueno, si es verdad lo que vos decís, de que en todos los partidos, nos han convertido, es algo que por ahí nosotros, como la parte defensiva, como lo dice usted, tenemos por ahí esa rispidez, esa piedrita del zapato, que le molesta a uno, porque como por ahí el delantero, el equipo gana y no hace gol, y se queda con esa sensación rara, feliz, porque el equipo gana, pero con una sensación rara, y en estos últimos dos partidos, nos pasó que en los últimos minutos, nos volvieron a descontar, de que veníamos con la posibilidad, otra vez de tener, el arco en cero, para todo lo que es, la fase defensiva, los porteros, defensa, volantes de contención, y demás, que es lindo, es también, es como cuando el delantero hace gol, se siente bien, y genera también, que uno empiece a, a sentirse diferente, pero no es, no es algo que no, que nos está como atormentando, porque también si vemos, empezamos la, los primeros partidos, creo que, en los dos partidos con dos goles, después ya bajamos a uno, lo tenemos en uno otra vez, estamos disminuyendo, el margen de error, estamos cada vez mejor, en esa fase, y eso va a llevar, a que en algún momento, las cuestiones, que nosotros buscamos, en la fase defensiva, que es, mantener el cero, para que el equipo, esté siempre un pasito, más cerca de ganar, estemos más cerca, estemos a un pasito, y trabajamos para eso, trabajamos para eso, sin duda, y vamos, y vamos en camino, y estamos cerquita. en el inicio, de la serie de finales, Olimpia-Montagua, Montagua le ganaba, las finales de Olimpia, me acuerdo, en algún momento, me dijo un ex jugador de Montagua, nosotros sabíamos, que en las finales, nosotros le íbamos ganando, y a 0.5 a 0, porque ya psicológicamente, ya tenía ventaja, Montagua, en el caso de ustedes, ahora con esta racha en contra, ¿cómo la asumen? ¿Es un peso encima, o es un reto, para decir, esta vez hay que acabar con racha, ¿cómo lo asumen? Bueno, antes que nada, creo que estamos, vos mismo hiciste la diferencia, hablaste anteriormente, en las finales, y ahora estamos en la liga, donde hay mucha diferencia, porque generalmente, en las fases finales, siempre es matar o morir, como quien dice, y acá siempre como tenés, un algo más de aire, para lo que queda del torneo, pero siempre vemos, el siguiente partido, como una oportunidad, y sin duda, que este domingo, va a ser una nueva oportunidad, para poder volver a ganar, para como lo dije anteriormente, seguir con esta racha, por ahí sin duda, que para el aficionado, para nosotros, que queremos mucho el club, para el grupo, cortar esa mala racha, con el vecino, sería lindo, porque también, como lo digo, sería una acumulación, de buenas cosas, que genera, esa energía linda, que en el fútbol, muchas veces manda, porque a veces, pasa muchísimo, que hay equipos, que vienen, que no juegan bien, pero vienen ganando, vienen ganando, y eso mismo, lleva a que la pelota de nieve, se siga agrandando, y bueno, tal vez, anteriormente, nos sucedió, lo contrario, con las derrotas, y hoy puede ser, que esto nos lleve, a que el domingo, sea una linda victoria. Muchas gracias. chau. 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 Gracias por ver el video.